Resulta que esta noche es una noche para Quito. No tienes que entender, tú y yo ya no se puede amar, estoy amando a otra mujer, como dice todo, no tienes que mirar. No tienes que entender, tú ya no se puede amar, estoy amando a otra mujer, le digo a ti y eras tu mi amor, pero me fallaste y el amor en él nunca le contraste. Me pides amor, pero ya no hay, y solamente me quieras decir tu paz, eras tu mi amor, pero me fallaste y el amor en él nunca le contraste. Me pides amor, pero ya no hay, solamente me quieras decir tu paz, prefieres olvidar. No tienes que entender, tú y yo ya no se puede amar, estoy amando a otra mujer. Agrega que buraste, no tenemos nada que aúnчique. Agrega que 15$, Pack theすig few簡單s, prefieres olvidar. Agrega que 15$, Pack theすig tu papá. No tienes que entender, tú y yo ya no se puede amar, te. Agrega que el cuerpo consciente, prefieres olvidar. Porque soy yo, pa' ir tranquilo y volcamos a canto Haz una fiesta que ya te llevo aquí paso Es que no de la oscuridad me saca su paso Ni siquiera pa' irse a canto O no me vienes to' golpeando Porque yo soy yo, pa' ir un niño de corrazo Y a mano que no diga bien, no me to' no es la chance Yo soy la muerte, pa' irse, no me to' no me to' Bailador, yo también seré campeón Yo soy yo, pa' irse, no me to' no me to' Bailador, yo también seré campeón Yo soy yo, pa' irse, no me to' no me to' Bailador, yo también seré campeón Haz una fiesta que ya te llevo aquí Y a mano que no te llevo aquí Y a mano que no te llevo aquí Y a mano que no te llevo aquí Bailador, yo también seré campeón Lo único jefe À mangiéndolo Calt' te llevo aquí Ah, Little二 Me to дальше Calt'elo con chate Vamos nóis, vamos Ya oye 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 Te encuentro molado de, sacando esta oficción Y se acabó el amor Y sé que es tu otro rey Me encanta negar Para fingir que no me duele ¿Y cómo haces? Sigo creándolo con tu peligro ¿Qué? No importa lo que tú dices Es que nada Duda Para seguir mi piel Y lo que tú y yo sentimos Es que te entiende que Llamando más de un dedo Es la hora que nos unió Y ahora vemos un poco a comisar Fantasillo Tal vez si eres tú Ven que van a escuchar Oigan de la cara ¿Cómo dice el cuadro? Si nada Si nada Así es Acá atrás ¿Cómo diría Guillermo? ¿Qué? ¿Cómo diría? ¿Qué? Sí, sí, sí Desde la primera vez que yo puedo Me enamoré de todo su espíritu De toda su gente De su comida De su trabajo De su comida De su comida De su comida De su comida ¿No me ha olvidado ustedes? ¿Esto es quito a completación o no? La plaza de todo lo completó Y atrás ¿No me ha olvidado ustedes? ¿Son el motivo por el cual Desde que yo pise esta linda tierra? Me enamoré ¿Sí? ¿Estamos juntos? ¿Sí? De su cama De su muerte De su pena ¡Oh! ¡Cómo es! De su muerte De su hetero De su De su De su ¿No? Dime que vengo a tu lado Quien es el que me acuñece, quien es el que me acuñece Que no hay por mi no dar las leñas que me perdi Que no hay por mi no dar lo que por ella sentí Que no hay por mi no dar las leñas que me perdi Que no hay por mi no dar lo que por ella sentí Una vida que yo muero, que papá a tu nubi para un ser cero Arreglado yo de aquí sincero Dile que yo no, dile que yo amando Dile que yo amo, dice a ti Dile que yo Me estoy contando a estar en el cuadro nuevamente Dile que yo no, dile que yo no Dile que yo no, dile que yo no, dile que yo no Dile que yo no, dile que yo no, dile que yo no No me bajes porque me voy a tener que correr. 3, 2, 3, 2, 1, vamos. Saludos a todos, saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. 3, 2, 3, 1, vamos. Saludos a todos. Tenemos ese sentimiento especial porque cada fiesta, cada party, te vamos, cada discoteca, lo que sientes son los clásicos. Yo voy a hacer una prueba aquí con mi DJ. Ok. Para que vea que lo que yo estoy diciendo es la lógica, ¿no? Santiago es la canción de la nueva que esté pegada. Vamos, vamos. Ah, está bueno, está bueno, está chévere. Pero si tiramos un clásico así como este. Oye, esa receta no falla, esa receta no falla. Ya tuve lo que te digo, no falla esa receta. No, no falla esa receta no falla esa receta. Está bueno, está bueno, no se le puede quitar. Pero si tiramos un clásico así como este. ¡Ya tuve lo que te digo! ¡Ya tuve lo que te digo! ¿Es la verdad o es la verdad? Dígame la última de la nueva. Vamos a ver. Una más, una más. Oye, oye, oye. Claro que sí, claro que sí. Pero si nos vamos para los 90, cuando estaba empezando esto, cuando nadie creía, y miramos algo así que dice. ¡Ey! ¡Oye, hoy te dice! ¡Oh, yes! ¡Ella es! ¡Mi chica me da voz sensual! ¡Una romántica llamada! ¡Se ha perdido mi corazón y me lo me hace enamorar! ¡Conferme! ¡Conferme un amor time! ¡Oh, yes! ¡Ella es! ¡Mi chica de la voz sensual! ¡La que me llama por deporó! ¡Y me habla de amor cuando me voy a gozar! ¡Y todo poquito dice! ¡Se habla vivo en mi amor! ¡Empiremos esta conversación! ¡Solo hablaremos tú y yo! ¡Te prestaré mucha atención! Cada vez que tú me hablas, se me pagan los pelos. ¡Me dan en calos míos! ¡Sí! ¡Me despelo! ¡Conferme un amor time! ¡La que me dice! ¡Se pone bien grave! ¡Se quiero tener un deseo más y más! ¡Eh! ¡Una razón nunca me traigo un imán! ¡Esto es el que te cuento! ¡Y yo te cuento a ti! ¡No te le confías! ¡No te lo digo a ti como a mí! ¡No te vamos también! ¡Y esto me agrada! ¡Por eso tú le pones tres! ¡Pero tú llamadas! ¡Oh, yes! ¡Ella es! ¡Esta es la voz sexual! ¡Una roma chica llamada! ¡Me pese de mi corazón y para que me hace enamorar! ¡No para mí como a mí ¡Oh, yes! ¡Ella es! ¡Esta es la voz sexual! ¡Esta es la que me llama por teleponor! ¡Y me anda de la mano cuando me voy a costar! ¡Ya está por el culo! ¡Ja! 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 ¡Hasta el�2! ¡Tú, ja! ¡Ja! ¡Para la gente de yultura! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ y no muy bien muy bien esta vibra esta buena se siente super chévere aquí te traigo algo para ti surprise surprise dos y nacho para los que están aquí yo me mancho no soy poseedor pero tiro mi canto más fuerte pues me he quedado permanente mi casa soy guerrero porque aquí soy un actor yo conmigo de esta puerta soy príncipe mi hombre soy el chamaquito que está tarde en todas partes te domino me carilla me diga digante si te metes mi camino te digo salte por quien era mi número me digan me digan me digan me digan me digan oye todo el que sea latino manos arriba manos arriba oye la gente de quinto manos arriba una bulla la raza latina no juega no juega somos cantera que quema que quema aquí te traigo algo para ti surprise la raza latina no juega no juega somos cantera que quema que quema aquí te traigo algo para ti para ti para ti y eso dice así big boy is in the house 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 mano arriba mano arriba mano arriba mano arriba little boy is in the house big boy is in the house big boy is in the house how to do the house big boy is in the house Wow wow, take it out of the crowd Everybody put your hands in the air right now We bring boys in the house Team boys Come on, team boys Come on, team boys Oh, come on, ring on my arms And I can't tell you what you do Come on, team boys in the house Team boys in the house You're behind, you're behind You're behind, you're behind You're behind your head, you're behind You're behind, you're behind Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¡Ese! ¡Amaná sin sentido! ¡Tú me dices, hermano! Dime dónde estás ¿Quién te va a amarte? ¿Quién te va a amarte? Dime dónde estás ¿Quién te va a amarte? 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 para preguntarte ¿Quién te va a amarte? Dime dónde estás Dime dónde estás Si te vas a amarte? ¿Quién te va a amarte? Si te vas a amarte? Se te vas a amarte ¿Quién te va a amarte? ¡Amaná sin sentido! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Música